Este es un programa bastante beneficioso porque realmente hemos logrado que niños y jóvenes que normalmente no tenían oportunidad de llegar hasta la playa aquí a Hilo, siendo de la región Moquegua, nos acompañen y estén aquí presentes. Tengan en cuenta ustedes que a algunos es fácil poder llegar, pero algunas familias de escasos recursos estando tan cerca es muy difícil. Ha venido gente incluso desde Chojata, de la provincia de General Sánchez Cerro, a conocer la playa de Hilo. Y la coordinación que hacemos con la Gerencia de Desarrollo Social, con el doctor Donaire, es que a lo largo del año también hagamos el viaje a la inversa. Es decir que también niños, niñas de Hilo puedan conocer Mariscalito y Sánchez Cerro. Tenemos valles muy bonitos, tenemos valles en Moquegua, tenemos valles interantinos, cómo no ir a Zacarumas, por ejemplo, para conocernos. Somos una región pequeña, pero sin embargo no somos una región integrada. Y eso solamente se hace con la voluntad de la población y sus autoridades. Nosotros somos del programa Yechay. Estamos agradeciendo a todos ustedes que nos hayan podido traer a la playa, a divertirnos. Nosotros somos trabajadores de la calle. Estamos agradeciéndole a todos ustedes por todo esto que nos da a nosotros. Niños, la playa tanto apoyo, no para las señores, para los niños. Quiero agradecer a los niños, presidente regional, por esta oportunidad que les ha dado a través de la Gerencia de Desarrollo Social que puedan venir a estas lindas playas. El día de hoy culmina con el programa Niños, Jóvenes, Adultos a la Playa. Durante el 5 al 28 hemos trabado cerca de 900 personas. ¡Gracias!